La verdad La verdad es que yo nunca he sentido esto que siento La verdad es que yo nunca he sentido esto que siento hoy por ti Y mañana también Hoy por ti Y mañana también La verdad es que yo nunca he sentido tan Adentro Un amor grande y profundo Que se esfuma en un momento Hoy por ti Y mañana también Hoy por ti Y mañana también Y mañana La verdad es que yo nunca he sentido tan La verdad es que yo nunca he sentido tan